Llevamos un mes y medio recogiendo las propuestas de los vecinos para elaborar el plan electoral, nuestro compromiso con la ciudadanía y hoy es la apuesta de largo, es las conclusiones en donde tenemos a alguien al que también le vamos a exigir, cuando sea presidente de la Comunidad de Madrid, a Juan Lobato le vamos a exigir una serie de reivindicaciones que creo que también tiene la obligación de escuchar, pero sobre todo y es de reconocer que me decía antes oye, cuéntame qué necesita Fuenlabrada porque yo creo que también lo tiene que desarrollar en el programa electoral del Partido Socialista de Madrid. Fuenlabrada lo que quiere seguir es siendo una ciudad moderna, la más moderna de la Comunidad de Madrid, con una protección social de las más importantes a nivel nacional, con una transformación alineada con la Agenda 2030 y con un proyecto económico muy importante, nos hemos convertido en el epicentro de la inversión en la Comunidad de Madrid, se van a implantar por una cantidad de 800 millones de euros, ahí es nada, empresas privadas en el municipio en este año y en el año que viene, con lo cual creo que estamos en muy buenas condiciones para que vengan empresas y esto también hay que facilitarlo desde el Ayuntamiento.